Información de último minuto, le mostrábamos hace rato imágenes y un trabajo especial de Salvador Allende. 50 años del triunfo de la unidad popular en 1970. Se realiza hasta ahora un seminario internacional con la participación de diferentes líderes de Latinoamérica. Vamos a unirnos. Así es, bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y muchas gracias por tener esta oportunidad en general todos de poder celebrar y conmemorar estos 50 años de la unidad popular. Así que vamos a partir con las intervenciones que deben ser muy brevísimas, 10 minutos, para tratar de acotarnos a eso. Y sentimos con Jorge Arreaza, junto con saludarte y agradecer tu participación en este momento de seminario. Jorge. Bueno, muchas gracias. Gracias. Para nosotros es un honor poder participar de este momento que viven estas generaciones, que es recordar los 50 años del triunfo del pueblo chileno a través de la unidad popular, con ese liderazgo tan claro, el liderazgo del presidente Salvador Allende, quien es para nosotros en la revolución bolivariana un referente fundamental y nosotros seguimos al pie de la letra hasta donde podemos el legado que él nos dejara a los pueblos de América Latina y al Caribe. Sin embargo, compañeros, yo voy a pedirles una extensión de mis 10 minutos porque hay una especie de participación virtuosa, inesperada, que quiero compartir con ustedes. Entonces, un amigo, un hijo, un estudioso de Salvador Allende y de la unidad popular quiere enviarles el siguiente saludo. Quiero hoy enviar un saludo amoroso y fraternal a todo el pueblo de Chile y a nuestros hermanos pueblos de América Latina y del Caribe. Hoy se cumplen 50 años que el presidente mártir Salvador Allende juró cumplir y hacer cumplir el mandato popular, la Constitución de Chile. Hablar de Salvador Allende, sin lugar a dudas, es hablar de una de las historias más hermosas de un líder en su lucha por su pueblo. De un líder con la valentía, la interés, la autenticidad para ser leal a sus principios, a sus ideas y para ser leal al pueblo humilde, al pueblo trabajador. Salvador Allende escribió historias y nosotros decimos desde Venezuela, sigue escribiendo historias. Así lo vemos. El hermoso despertar y reverdecer constituyente del pueblo chileno en octubre del año 2019 y en todos los meses que han transcurrido de allí hasta ahora demuestra que lo que sembró esa generación de Allende ahí está en el corazón de la juventud, de la mujer, del hombre, del trabajador, del profesional, del estudiante en Chile. Un reverdecer de las ideas más justas que jamás se defendieron y que las llevó adelante. Así que es un despertar allendista, si me lo permiten. Así lo sentimos. Cuando vimos a ese pueblo cantar las canciones de Víctor Jara, del Quilapayún, de la Unidad Popular, del Pueblo Unido, sentimos Allende vive. Así lo sentimos. Desde Venezuela apreciamos profundamente el ejemplo del presidente Martí y en nuestra lucha intensa, a veces incomprendida por sectores de la izquierda que nos señalan con el dedo, de manera injusta, como en su tiempo señalaron a Allende y a la Unidad Popular, de manera injusta, a un proceso revolucionario agredido, perseguido, amenazado y que está de pie en democracia, en libertad, confiando en el poder popular, confiando en las fuerzas de historia. Hoy a 50 años decimos Allende vive en nuestra lucha, en nuestras batallas y en nuestras victorias. Nuestro saludo, amoroso y nuestro abrazo al pueblo de Chile. El Pueblo Unido jamás será vencido. Gracias. Bueno, sorpresa, sorpresa que envía el presidente Maduro para todo el pueblo chileno, pero en especial, bueno, para quienes estuvieron al lado de Allende y quienes siguen al lado de Allende hoy, nuevas generaciones que han entendido el proceso. Y como dice el presidente Maduro, Allende se sintió más vivo que nunca en las calles de Chile. Durante el año 2019 y sabemos que Allende estará más vivo incluso durante el proceso constituyente que van a comenzar y que tiene que llegar a un buen puerto de rectificación del sistema político para avanzar hacia la igualdad social. Desde Venezuela, como les decíamos, para nosotros es la unidad popular un ejemplo. Esa unidad en la diversidad. Porque allí, bueno, confluyeron muchos que si bien estaban en las corrientes progresistas, no necesariamente coincidían. Pero lo hicieron y lo hicieron a partir de un programa, un programa al cual se sujetaron estrictamente, rigurosamente, y hay que decirlo así, un programa que el presidente Allende cumplió con absoluto rigor también durante sus tres años de gobierno. Y precisamente eso fue lo que escandalizó al imperialismo. La definición programática de la unidad popular, la definición ideológica clara que estaba presente en ese programa conjunto, más el liderazgo del presidente, el compañero presidente Salvador Allende, era una fórmula, eran una bomba aún más poderosa que cualquier arma nuclear. Porque significaba que se podía llegar al poder por la vía del voto, con las herramientas de la burguesía liberal, podía llegar un proyecto socialista, un proyecto marxista, un proyecto del pueblo. Una cosa era la vía armada que ya había ocurrido en nuestra hermana Cuba, pero que luego llegaran con los votos, eso hizo temblar las estructuras del capitalismo mundial. Y el gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez, apenas a pocos días de los sucesos de septiembre del 73, dijo que a Salvador Allende le había caracterizado la coherencia, la consecuencia. Bueno, yo puedo decir sí, con la C o las CO, la consecuencia, la coherencia, la constancia, el coraje, el compromiso. Todo eso fue característica de Allende y de la unidad popular. Y esa capacidad de mantenerse unidos. Y todos sabemos que la unidad popular se dirigía hacia nuevos y más grandes triunfos populares de no haber sido truncado el camino por el imperialismo de manera tan grosera. El 3 de septiembre de 1970 se encendieron todas las alarmas del imperialismo mundial. No solo fueron Nixon y Kissinger, ni el embajador Corrie, allá en Santiago. Fueron todos los gobiernos occidentales, europeos, americanos, los que dijeron un momento, a esto hay que ponerle punto y final, ni siquiera punto y aparte, porque esto representa una amenaza a las democracias burguesas, a las democracias liberales, a las democracias que no son democracias. Estábamos dirigiéndonos hacia la democracia de verdad y Chile fue ejemplo claro de ello. Por eso, 50 años después, y saludo a este evento y agradezco al Partido Comunista por haberme invitado. Allende y los comunistas coincidieron desde el año 36, si no me equivoco. Después crearon el Frente Popular y fueron avanzando en distintos frentes y propuestas, pero la unidad popular, con aquella cantidad de aliados, fue la que logró, en realidad, el gran sueño, al menos por esos tres años. Y hay que decirlo, con las instituciones, el Congreso, la Corte de Justicia en contra, con las interpelaciones de instituciones de ministros, con la anulación de decisiones ejecutivas por la vía judicial, el gobierno del presidente Allende hizo lo que ningún gobierno había hecho por los pueblos en esta América en apenas tres años. Y eso es innegable y está allí. Ahí está la nacionalización del cobre. Ahí está, bueno, el poder que se le dio al pueblo, la organización que se le dio al pueblo, las telecomunicaciones y el poder imperialista, bueno, temblando, porque se las quitaban de las manos. La independencia de Chile, que lamentablemente dejó de serlo, no solo con la dictadura, sino en los años subsiguientes, y que sabemos que ese pueblo chileno hoy quiere volver a ser independiente. El programa íntegro de la Unidad Popular, pero además sus 40 medidas vinculadas a la economía, a lo impositivo, lo fiscal, a la justicia, a la educación, a la salud, a la democratización de la sociedad. Es decir, insisto, el socialismo es la verdadera democracia. No hay otra salida, lo dijo el comandante Chávez, convencido, a finales de enero del año 2005, después de haberse paseado en su evolución ideológica por la tercera vía, por el capitalismo con rostro humano, por el progresismo, y llegó en 2005, después de haber sufrido golpes de Estado, como el presidente Allende, después de haber sufrido sabotajes petroleros, referendos impuestos por las circunstancias del imperialismo, el comandante Hugo Chávez dijo, la única alternativa al capitalismo es el socialismo, y es un socialismo democrático, un socialismo del siglo XXI. Rescató el comandante Chávez las banderas de Allende y las alzó a lo más alto que pudo, y la unidad latinoamericana con respecto a esto es absoluta. Si algo fue Allende, además, y si algo fue Chávez, fue latinoamericanista, la identidad latinoamericana, incluso ya Allende le hacía críticas a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que luego le hizo el presidente Chávez, y que el presidente Maduro no solo se las ha hecho, sino que retiró a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, porque es una herramienta imperialista, y ya planteaba con su ideal bolivariano presente, el presidente Allende, bueno, admirador de Bolívar, como de San Martín, como de O'Higgins, como de Morelos y otros, ya planteaba el presidente Allende una estructura distinta a la OEA, que uniera a nuestros pueblos, rescatando el espíritu del Congreso Anficiónico de Panamá del libertador Simón Bolívar. Allende fue una síntesis, como insisto, la ha sido Hugo Chávez en el siglo XXI, una síntesis de todas las luchas. Con Allende estaban los mapuches, estaban los pueblos indígenas, con Allende estaban los mineros, con Allende y la Unión Popular estaban los trabajadores, las trabajadoras, con Allende y la Unidad Popular estaban los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, ahí estaban los excluidos, que pasaban a ser protagonistas, y el imperialismo no podía permitir aquello. Para nuestra América hoy, y hay que entenderlo así, hace falta el liderazgo, para recuperar espacios, como vendrá ocurriendo, ya ha ocurrido, ya está ocurriendo, al norte de nuestra América, al sur de nuestra América, ya hay ejemplos de ello. Y poco a poco veremos cómo seguimos recuperando espacios, a pesar de los golpes de Estado, a pesar de la arremetida imperialista. Es necesario el liderazgo, pero también es necesario un programa, un programa como el de la Unidad Popular, y que ese líder, o ese liderazgo, se comprometa con el programa. Si llegase no a haber un liderazgo claro, tiene que haber un programa claro, y tienen que ambos elementos, cruzarse, combinarse, para mantener el poder político popular. Eso es lo importante. Esas fueron las lecciones que el presidente Allende nos dejó. Yo no quiero extender mucho más esta intervención, pero sí la claridad de aquel Allende estudioso, de aquel programa de la Unidad Popular, de aquellos líderes de los distintos partidos que apoyaron y que formaron parte de la Unidad Popular, que crearon y sembraron la conciencia en el pueblo, y que sabemos que, de no haber sido por esa arremetida tan inclemente del imperialismo norteamericano, de sus intereses, de ese imperialismo que con la dependencia absoluta, expoliadora, explotadora, ha tenido el control a través de gobiernos sumisos, subordinados, de tantos y tantos gobiernos y años durante estos dos siglos, de no haber sido por ello el pueblo chileno hubiese triunfado. La Unidad Popular se hubiese dirigido a más victorias, con Allende al frente y luego con nuevos liderazgos que hubiesen ido surgiendo. Y tenemos la más absoluta certeza de que esa historia que escribió Chile, el pueblo chileno, esta historia que está escribiendo el pueblo venezolano, no esa historia que ha escrito el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense y otros pueblos de nuestra América, es una historia que vamos todos a compartir en los próximos años. Vienen nuevas décadas, con nuevas batallas, pero vienen sobre todo victorias. en el año 2030 se cumplen 200 años de la muerte del libertador Simón Bolívar, el libertador que fue traicionado, el libertador que le robaron sus sueños y que impusieron, en vez de su proyecto, un proyecto oligárquico. Nosotros, como venezolanos, pero también le hacemos un llamado a todos los latinoamericanos, tenemos que reivindicar el proyecto unionista originario que fue lo que reivindicó Allende también y la unidad popular y tenemos que demostrarle a los pueblos y a la memoria de Simón Bolívar en el año 2030 que aquella traición la hemos revertido, que están los pueblos en el poder, que hay educación para todos, que los derechos sociales están garantizados, que la salud también es para todos, la vivienda, la cultura, que la tierra, el capital, el trabajo, se democratizan sin negar los distintos tipos de propiedad, pero que los derechos de los seres humanos, los derechos sociales están por encima de todo. Las grandes alamedas que llamó Allende a abrir, sabía que se abrirían y así lo dijo en su última intervención, en su última locución, pocos minutos antes de su última batalla y su muerte, se han abierto y se continuarán abriendo y nosotros vimos caminar al pueblo chileno por esas grandes alamedas hace un año, a partir del mes de octubre de 2019 y sabremos, sabemos, perdón, que el pueblo chileno recorrerá esas alamedas para siempre y por siempre con Allende al frente con la unidad popular como ejemplo. Muchas gracias compañeros, para nosotros un honor, un privilegio más bien y le reitero ese mensaje del presidente Maduro que es válido desde el 3 de septiembre hasta el 3, 4 de noviembre y en adelante para estos meses de celebración y de reflexión sobre lo que significó para la historia de Chile, de nuestra América y de la humanidad el triunfo de la unidad popular. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Nos excluimos un poquitito pero muy atendible además por la sorpresa del mensaje del presidente Nicolás Maduro. Ahora vamos a pasar con la intervención de 10 minutos de Alberto Amaya, senador y presidente del Partido del Trabajo de México. Alberto, tu intervención por favor. querido compañero Manuel, gracias, está con problemas de conexión el doctor Alberto Amaya, espero que ahora se esté conectando como corresponde, ¿no escucha bien el doctor Alberto Amaya? Buenas tardes. Buenas tardes, ahora le vamos a dar, así que... El doctor Amaya todavía no llega, viene ya en camino. yo le estoy apoyando y en cuanto llegue lo... Ya, muchas gracias, vamos a estar atentos. Gracias. Gracias. Gracias.